El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, habló con Hora 13 Noticias. Asegura que hay inhabilidades de Juan Camilo Restrepo para ser alcalde encargado de la ciudad y explicó por qué habla de desobediencia. El alcalde llamó a la desobediencia civil pacífica para que sus secretarios de despacho hagan respetar a EPM y el plan de desarrollo. No se puede permitir que ese alcalde, que es del GEA, venga a sacar, a destituir a los miembros de Junta de EPM para tratar de quitar el proceso de demanda por 5 billones de pesos para recuperar 5 billones de pesos que todavía nos faltan por recuperar. Que no podemos permitir que se utilice la alcaldía de Medellín como fortín político. Según Quintero, el alcalde nombrado por el presidente de la República no podría asumir el cargo por inhabilidades. Este es un alcalde que está inhabilitado, tiene varios funcionarios, varios contratistas que hacen parte de su familia, incluso su esposa, nombrados en el periodo de Federico Gutiérrez, que están en la administración, que no han renunciado a la administración, que no se les ha aceptado la renuncia, que además en muchos casos seguramente no se va a poder aceptar porque por ley de garantías no pueden ser reemplazados esos contratos. El mandatario manifestó que evalúa con sus abogados las acciones jurídicas para tomar.